de la India y América Latina. Antes de incorporarse en el instituto, Leonardo fue responsable por la dirección y la regulación del régimen de seguros y para el diseño y ejecución y seguimiento de diferentes políticas de la salud pública en Colombia, como por ejemplo los planes de beneficios y las políticas de pago a proveedores en los planes de seguro que hoy en día cubre 43 millones de ciudadanos. Leonardo también es miembro del Seminario Global de Salzburgo y sirve en la Junta Asesora Editorial de la Revista Científica de la Sociedad Internacional de Farmacoeconomía e Investigación de Resultados. Les pido disculpas porque no vi que podía cambiar los diapositivos, entonces un poquito de retraso. Entonces, muchísimas gracias, Leonardo, por tomar el tiempo de hacer la presentación con nosotros. Y antes de que comencemos, quería mencionar una herramienta interesante que estamos ofreciendo en la página web de la red, esta es el perfil de institución destacada, institución que está a cargo de evaluación de las tecnologías en los países. Entonces, aproximadamente cada mes elaboramos un perfil de tal institución y ofrecemos información sobre aspectos específicos de ella. Por ejemplo, cuándo fue creada, el motivo por qué fue creada, la autoridad a quién responde, si es el ministro de salud o alguna otra persona que la dirige. Cuál es la misión de la institución y cuál ley establece sus atributos. Entonces, allá aprendemos un poco de la historia de la institución. Después, el tema de normatividad. O sea, la institución puede decidir sobre las tecnologías que está evaluando, si serán incluidas en el Plan Nacional de Beneficio o no. Otro aspecto interesante es el nivel de participación social en las decisiones de la institución. Y finalmente, fuentes de financiamiento y el presupuesto de la institución. Toda esta información esperamos puede servir de ejemplo o de enseñanza sobre cómo algunos países están liderando y trabajando sobre este tema de evaluación de tecnologías en salud y priorización para incluirlo o no en su plan de beneficio. Estos perfiles son bastante completos. Actualmente les estamos ofreciendo el perfil de la Comisión Nacional de Incorporación de Tecnologías en el Sistema Único de Salud de Brasil. Van a poder entrar en la página web de la red y van a poder ver allá una información detallada sobre sus orígenes legales y también sobre sus actividades, sobre sus miembros y el mecanismo de su trabajo. Hemos publicado ya el perfil del Consejo Constructivo de AUGE de Chile y también el perfil del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud o CNETEC de México. Estos perfiles ya no están disponibles, pero estamos trabajando para hacer los archivos antiguos disponibles para ustedes, para bajar e imprimir si quieren. Bueno, si ustedes en el futuro tenemos programado publicar el perfil de HITAP de Tailandia, Health Intervention and Technology Assessment Program, después de Australia y Uruguay, pero si ustedes tienen interés específico en una agencia específica en algún país, por favor nos la hacen saber. Vamos a trabajar para hacerlo disponible para todos ustedes. Bueno, sin demorar más la presentación, quería pedir a Leonardo que nos explique sobre judicialización en la región, que es un fenómeno que tiene el potencial de poner el sistema de salud en caos. Este es resultado de una tensión entre la salud pública, la distribución de recursos públicos alimentados en toda la población y el derecho individual a la salud y los tratamientos disponibles. y de esto seguramente nos va a contar el Leonardo. Muchísimas gracias y Leonardo, por favor. Buenas tardes. ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos muy bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, David en el chat decía hace un segundo que no se escuchaba el audio. No sé si David escuche. Perfecto. Perfecto. Bueno, quiero comenzar. Quiero agradecer la gentil invitación del Banco Interamericano de Desarrollo a este seminario, a este webinar, hoy 27 de septiembre, para trabajar y para dialogar un poco de este tema de judicialización del derecho a la salud. En las ideas que presentaré las presento a nombre de un equipo de trabajo del Instituto del Banco Mundial, pero sobre todo a nombre de un grupo de personas que en la región aquí en Latinoamérica y en muchos casos fuera de América Latina han venido pensando, trabajando y compartiendo, trabajando y compartiendo con nosotros sus experiencias y sus visiones sobre este fenómeno. Un fenómeno que no está, como vamos a ver en un segundo, no está completamente entendido y cuyo impacto no está completamente desarrollado. Y sobre todo que genera diferentes puntos de encuentro entre los diferentes actores de un sistema de salud. Y precisamente pensando un poco en cómo ponerle un título a esta charla, pensaba en un encuentro de al menos dos mundos. Quienes venimos de un mundo sanitarista, de un mundo de salud pública, quienes por ejemplo vienen de un mundo médico, quienes por ejemplo vienen de un mundo económico, quienes por ejemplo vienen de un mundo legal. Cada uno de ellos, cada uno de nosotros, ve esta situación de una manera diferente y complementaria. Entonces no hay una única manera de verlo y por supuesto no está completamente entendido. Muchas de las visiones que presentaré están, por supuesto, importantemente influenciadas por mi bagaje en medicina y posteriormente en salud pública y en toma de decisiones en el Ministerio de Salud. Entonces, iniciando, quiero retomar un personaje que es muy cercano al corazón de todos nosotros y es la señorita Mafalda. Y estos derechos a respetarlos, no vaya a pasar lo mismo que con los diez mandamientos. Entonces, aquí Mafalda nos empieza a poner un poco en la esfera del derecho a la salud. Y antes de empezar a hablar de la judicialización, quiero dejar de presente los cinco mensajes que esta presentación quiere intentar desarrollar. El primero es la judicialización del derecho a la salud no es un fenómeno resultante de la organización de un sistema de salud. ¿Qué quiere decir eso? Que la judicialización del derecho a la salud no es directamente causada por la existencia de un actor en particular, porque la financiación venga de gasto privado o de gasto público, porque el pagador sea un privado o un público, porque el comprador sea un privado o un público, no. La organización del sistema de salud, por supuesto, influye, pero no es necesariamente determinante en la existencia de la judicialización del derecho. Lo segundo, el segundo mensaje que quiero poner de presente acá es que la judicialización refleja un fenómeno de evolución social en diferentes áreas, como democratización, como acceso a la justicia, como toma y seguimiento a las decisiones. Y este proceso de evolución incluye la demanda de participación ciudadana. Y quiero dar un ejemplo un poco sencillo, pero muy ilustrativo, que alguien nos compartió en su momento. Es como cuando un niño de cuatro años se le dice, usted lo que tiene que tomarse es un jarabe, y el niño se lo toma. Pero llega un momento en la edad del niño que dice, bueno, ¿y por qué me tengo que tomar el jarabe? Y él busca razones para aceptar la decisión que otro ha tomado sobre que él se tome o no se tome el jarabe. Entonces, ese contrapunteo, esa búsqueda de razones, es un proceso de evolución y maduración social que en este caso particular se refleja en la judicialización. Lo tercero es que la judicialización desnuda oportunidades de mejora, expone oportunidades de mejora en el diseño y la implementación de diferentes políticas sanitarias, comenzando por el acceso a servicios de salud. Y quizás ahorita, releyendo este mensaje, me atrevería a decir que no solamente expone oportunidades de mejora en el diseño de políticas sanitarias, sino en el diseño de políticas judiciales también. Entonces, en este sentido, la judicialización es una oportunidad para que nosotros, desde nuestros diferentes asientos, hagamos mejor nuestro respectivo trabajo. Cuarto gran mensaje es la conceptualización y la operacionalización del derecho a la salud. Son procesos que están aún inacabados, no están terminados. Y están tan inacabados como la conceptualización y la operacionalización misma de los sistemas de salud. Así que hay también una importante oportunidad para seguir entendiendo, aprendiendo y modelando desde las diferentes aristas que tenemos este devenir del derecho a la salud y de la socialización. Y finalmente, un mensaje que subyace al trabajo que hacemos acá en el Instituto del Banco Mundial en asocio con diferentes partners a nivel regional latinoamericano y externo, es que si bien es un encuentro de dos mundos o de dos universos, como decíamos al comienzo, hay importantísimas sinergias entre las personas que vienen y entre los esquemas mentales provenientes del derecho a la salud y de los sistemas de salud. No son antípodas, por el contrario, muchas de las grandes diferencias que existen son apenas diferencias en la forma de llamar las cosas. Claro, hay unas diferencias ya de abordaje profundas que hay que estudiar y que hay que subsanar o hay que avanzar, pero muchas de esas aparentes diferencias no son tales. Y en el fondo sí existen importantes oportunidades para la sinergia. De fondo, para exponer una de esas oportunidades de sinergia, de fondo lo que ambas aristas, la del derecho a la salud y la de los sistemas de salud, buscan, es mejorar el estado de las condiciones sanitarias de las poblaciones. Uno le llama realización del derecho, otro le llaman desenlace de salud. Y dentro de esas aristas existen diferentes vertientes, pero el objetivo final es particularmente parecido. Entonces, con estos cinco mensajes, quiero proponerles estos cuatro puntos de agenda de trabajo. El primero es tratar de entender por qué es importante entender la judicialización de la salud. El segundo es visitaremos algunos de los elementos históricos y normativos del derecho a la salud. El tercero es algunos elementos ya propios de la judicialización y algunas reflexiones que desde la arista de los sistemas de salud podríamos hacernos. Y el cuarto es contar de manera muy sucinta y al final de esta conversación, qué es lo que se está haciendo con diferentes partners desde el Instituto del Banco Mundial en materia de judicialización de la salud, en un trabajo que hemos llamado Iniciativas sobre Priorización y Mandatos Constitucionales en Salud. Entonces, ¿por qué es importante entender la judicialización de la salud? Dorota, cuando estaba haciendo la introducción, hacía referencia un poco al impacto que puede causar la judicialización en el sistema de salud. Lo primero que se le viene a diferentes actores, ciertamente a los ministerios de salud, sobre todo a los de finanzas y algunos actores privados, es el impacto en la sostenibilidad financiera de la judicialización de la salud sobre el sistema de salud. Y esta es una gráfica que toma unos datos de unos documentos del gobierno federal de Brasil que muestra la evolución de los costos directos de los recursos de amparo, mandados de seguranza o acciones de tutela, en medicamentos en dos estados de Brasil y en la Unión Federal. Y es claro en esta gráfica como en la Unión Federal, entre el 2007 y el 2010, los gastos se han multiplicado por un factor de 7. En el estado de Santa Catarina están creciendo y en el estado de Paraná crecieron, pero entre el 2009 y el 2010 se ha estabilizado. No obstante, sí es importante responder la pregunta, no aún contestada, sobre si esta tendencia creciente efectivamente llegaría a afectar la sostenibilidad financiera del sistema de salud. Y eso es algo que merece mayor atención. Hay otros datos, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, los datos parecen mostrar que esa afirmación de amenaza de la sostenibilidad financiera del sistema de salud por parte de los recursos de amparo allá no es tan clara. La judicialización en Costa Rica, por lo menos en materia de medicamentos, afecta cerca del 2% del presupuesto de medicamentos de la caja. Va creciendo, pero aún existe un paso grande entre los costos y la sostenibilidad financiera. Sin embargo, profundizar en esta área es algo que merece atención. Una segunda área por la cual es importante comprender la judicialización. Porque la judicialización nos ayuda a entender con mayor sensibilidad diferentes barreras de acceso que tiene la población y nos ayuda a detectar con mayor facilidad las dificultades en la implementación de la política sanitaria o de la política judicial también. Por ejemplo, en Costa Rica, a diferencia de otros países, la principal causa de recursos de amparo no es medicamentos, sino son listas de espera. Y eso es perfectamente lo que le preocupa a la población en el caso costarricense y puede convertirse en un llamado de atención para que los diferentes actores sanitarios tomen cartas en el asunto. Entonces, es un fenómeno muy sensible a las necesidades de la población. Una tercera razón por la que la judicialización puede llegar a ser importante y motivo de estudio es porque nos ayuda a pensar en la aplicación del concepto de salud para incluir a otros determinantes. Este es un caso emblemático en Argentina que se da a raíz de la polución de un río llamado Matanza-Riachuelo, en donde la sociedad civil demandó acciones correctivas para limpiar este río en virtud del impacto en salud ambiental, pero también en salud humana, que diferentes industrias estaban teniendo al verter sus desechos en este río. La Corte Suprema de Justicia de la Nación estudió el caso y ordenó el diseño e implementación de un programa de recomposición ambiental destinado a limpiar la ribera de este río. Entonces, desde esa perspectiva, la judicialización de la salud toma en cuenta otros determinantes y los que hemos trabajado en sistemas de salud muchas veces nos enfocamos mucho más en el área hospitalaria o en el área médica o en el área farmacéutica del sistema de salud. Pero el caso de Río Matanza-Riachuelo, al igual que muchos otros, este quizás siendo el más emblemático, pone de presente esta dimensión adicional. Por supuesto, sobra decir que la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina utilizó argumentos constitucionales del derecho a la salud para fallar este caso. Otra razón, porque más allá de los costos en sostenibilidad del sistema de salud, el gran número de recursos de amparo, de acciones de tutela que están teniendo algunos sistemas o algunos subsistemas puede estar teniendo un importante impacto en los costos administrativos, en la operación misma del sistema de salud o del sistema judicial y esos costos administrativos no los tenemos cuantificados ni entendidos en su impacto. Esta es una gráfica que muestra el número de tutelas o de recursos de amparo en Colombia entre el año 99 y 2011, proveniente de la Defensoría del Pueblo, y se muestra como a final del 2011 hay cerca de 400 mil recursos de amparo que buscaban proteger cualquier derecho fundamental, de los cuales cerca de 100 mil, es decir, una cuarta parte, era del derecho a la salud, siendo el derecho a la salud el derecho fundamental más frecuentemente amparado por los jueces colombianos. Entonces, ¿cuánto es el costo administrativo para el aparataje judicial o el aparataje sanitario? Es importante entenderlo también. ¿Cuál es el impacto en equidad de la judicialización de la salud? Eso es algo, no solamente que no sabemos con total certeza, sino que al entrar, al esbozar la palabra en equidad, uno podría empezar a hablar de qué equidad estamos hablando, de las dos dimensiones tradicionales de equidad horizontal o vertical, o de qué estamos hablando, pero en principio esta es una pregunta que debemos hacernos. Y aquí hay dos gráficas similares que tienen dos datos, usan dos datos diferentes, pero son imágenes en espejo. La de la derecha usa datos de Brasil, la de la izquierda usa datos de Colombia, y correlaciona el índice de desarrollo humano de los estados en el caso de Brasil o de los departamentos en el caso de Colombia con el número de acciones de amparo, de mandados de aseguranza o de acciones de tutela que se ponen de presente ante la justicia y se puede evidenciar una correlación directa. No una causalidad, pero sí una correlación directa. Ahora, en el caso de Brasil es bien interesante lo siguiente. Estos datos están controlados por población, pero por el tamaño de la unidad administrativa. Pero uno podría decir, bueno, en el caso de Sao Paulo, yo creo que yo puedo activar esto acá. Sao Paulo está acá, es decir, tiene un importante número de mandados de seguranza por población y también por índice de desarrollo humano, es decir, está mejor que este otro estado de Alagoas o de Paraíba. Entonces, uno diría, bueno, pero dentro del estado de Sao Paulo, por si ya un estado grande, 45 o 47 millones de brasileños, ¿quiénes están beneficiándose? ¿Los más ricos dentro del estado de Sao Paulo o los más pobres dentro del estado de Sao Paulo? Esa respuesta no está totalmente contestada, pero sí hay algunos estudios que muestran que dentro de la ciudad de Sao Paulo, las direcciones de los litigantes provienen de los barrios más afluentes de la ciudad. Entonces, no solamente podría haber una inequidad en la asignación al interior de la nación brasileña, sino al interior de cada uno, o en este caso particular, del estado de Sao Paulo. Y quedan otras preguntas. Este es un problema de equidad en el acceso a la justicia. Entonces, ¿por qué hay inequidad en el acceso a la justicia? Y finalmente, otra pregunta, si estos son litigios que los abogados llaman interpartes, que benefician al litigio. ¿Cómo estás? ¿Dónde ando? ¿Hay una persona hablando en la otra línea? Si este es un fenómeno que beneficia solamente a la parte que litiga, podrían haber litigios colectivos, como vamos a ver, que pueden beneficiar a todos los involucrados y pueden eventualmente, podrían eventualmente corregir el impacto en equidad, si es que los llega a ver. Otra razón, porque la judicialización definitivamente mejora el acceso a nuevas tecnologías por el estado. Y ahí cabe la pregunta, ¿cuál es ese potencial? Y hay un ejemplo también emblemático ya a nivel global, que es el caso de un movimiento social que es el Treatment Action Campaign en Sudáfrica, que lo funda un señor que vivía con VIH, que tenía restricciones para acceder a medicamentos de VIH, y moviliza a la sociedad en una cesta muy pacífica para solicitar acceso a terapia antirretroviral. Ese caso es llevado a la Corte Constitucional de Sudáfrica. La Corte Constitucional de Sudáfrica falla en favor de los litigantes de este grupo colectivo y empieza una política farmacéutica para facilitar el acceso a los sudafricanos viviendo con VIH para recibir terapia antirretroviral. Después de este caso, casos similares se han presentado en América Latina. Costa Rica, Brasil, Argentina tuvieron litigios que fueron llevados y se volvieron ya sea política del Ejecutivo o legislación por parte del Congreso. Pero de manera interesante, con el tiempo, los precios de los medicamentos antirretrovirales, al menos de los fármacos originalmente litigados, han venido bajando. Había una enorme preocupación que el consumo de estos, o la demanda de estos medicamentos en Sudáfrica fuese a afectar las finanzas del sistema de salud de ese país, pero los costos han bajado. Pero esta diapositiva muestra una imagen un poco en espejo. Si bien es cierto, la judicialización facilita el acceso a medicamentos o a tecnologías nuevas, cabe la pregunta, ¿cuál es la razonabilidad? Y en adelante vamos a hablar un momento del concepto de razonabilidad, pero ¿cuál es correcto, es apropiado para sociedades en desarrollo con limitaciones de recursos, pero facilitar el acceso a ciertos medicamentos? Y esta es una tabla de un libro muy interesante que sacó, sacaron dos autoras, Alicia Jamin y Siri Glopen, el año antepasado. Y en este capítulo ellas se hacen la pregunta ¿cuál es el impacto y la razonabilidad de los medicamentos aprobados en diferentes países? Y toman, en el caso colombiano, y lo hacen para Costa Rica, lo hacen para Brasil, para India, para Sudáfrica, toman estos cinco medicamentos, el donesepil, el etanercept, el interferon alfa, el tamoxifeno y la prednisolona, que se usan para estas cinco condiciones clínicas acá. Y se hacen la siguiente pregunta tratando de determinar si en francaliz esos medicamentos serían prioridad para un país como Colombia. Entonces se hacen cuatro preguntas y la combinación, la ponderación de las cuatro respuestas llevaría a determinar si sería prioritario para la sociedad colombiana financiar estos medicamentos. La pregunta es si hay evidencia suficiente de efectividad clínica, es decir, si el donesepil efectivamente afecta el curso clínico de los pacientes con demencia senil. La segunda, el segundo criterio es qué tan severa es la condición clínica para afectar la calidad de vida del paciente. La tercera es qué tan costo efectivo es el medicamento. Y la cuarta, finalmente, qué tan fuerte o qué tan robusta es la evidencia. Llegan a las siguientes conclusiones bien interesantes. Si bien es cierto, hay medicamentos que podrían ser prioritarios y en ese sentido podrían ser razonables para la sociedad colombiana como el tamoxifeno y la prednisolona. Hay otros medicamentos que han sido provistos mediante acción de tutela o recurso de amparo en el caso colombiano que podrían no sobrepasar ese corte como el caso de los tres primeros, del donesepil, del tannersef y del pejinterferón. Entonces, también hay que investigar la razonabilidad de las tecnologías que se reembolsan vía recurso de amparo. Y finalmente, ¿por qué es importante seguir estudiando este tema? Porque cada uno de los actores lo ve diferente. Aquí están representados únicamente seis actores. Este señor de acá es el médico y el médico tiene una forma de pensar y le dice, vea, yo lo que quiero es cuidar a mis pacientes y en ese sentido formulo lo que tenga más probabilidad o evidencia de efectividad clínica. El juez dice, la constitución protege el derecho a la salud y en ese sentido yo trabajo de la mano con el médico prescriptor o tratante. El ministerio de salud puede decir, vea, yo necesito aplicar protocolos de atención y lograr eficiencia en el sistema y todos estos tres puntos son válidos y cada uno de los otros tres siguientes también. Comenzando por el del paciente que dice, yo tengo un derecho a recibir lo que yo necesite para recuperar mi salud o por lo menos para mantenerla. La industria farmacéutica dice, necesito los mejores precios y la mejor participación de mercado y los pagadores, el seguro social o los aseguradores privados dicen, quiero el mejor servicio al menor costo posible. Y en esta atención hay unas importantes también oportunidades de mejorar la gobernabilidad de los sistemas de salud atendiendo los nuevos requerimientos sociales. Es decir, hemos visto diferentes aristas de la judicialización saliéndonos más allá de su impacto en costos y entrando a ver algunos elementos que aparentemente pueden ser positivos como acceso, pueden algunos otros ser preocupantes como equidad o como la razonabilidad de algunos otros medicamentos y dejamos de presente algunos elementos de gobernabilidad. Entonces, ¿qué es eso de la judicialización de la salud? Y aquí quiero presentar rápidamente esta positiva larga pero la pasaremos rápido. El contexto del derecho a la salud, si bien es cierto, nos llegó a nosotros por la judicialización, es algo bastante antiguo. Nosotros, la humanidad tenía un concepto de enfermedad como castigo, ahora ya estamos hablando de salud como derecho. Durante la edad media, diferentes médicos utilizaron la dignidad, en este caso un cirujano francés, usaron la dignidad y el bienestar de sus pacientes como criterio clínico para tratar a sus poblaciones. La revolución francesa empieza a poner algunos elementos de lo que después los tratados internacionales desarrollan y empieza a hablar de unos derechos humanos que son universales. Posteriormente, viene la batalla de Solferino a mediados del siglo XIX donde, como resultado de la cuatro mil y punta de heridos y muertos que hubo en esa batalla, Dunant, Henry Dunant, dice aquí hay que darle atención en salud, atención médica o de enfermería a los heridos sin discriminación de bando, sin discriminación si pertenecían al uno o al otro y este criterio de no discriminación viene a tener un profundo efecto en lo que es posteriormente la judicialización y el pacto internacional y las constituciones nuestras. Se desarrollan los sistemas de seguridad social ya no en conexión con el derecho a la salud, pero entonces empiezan a coexistir algunos elementos de derecho a la salud y algunos elementos de seguridad social sin que haya espacios de comunicación necesarios entre ellos. Al final de la guerra, de la segunda guerra mundial, se produce la declaración universal de los derechos humanos mayoritariamente de los derechos civiles y políticos, pero hay artículos de la declaración del 48 que contienen elementos específicos de educación y de salud. Sin embargo, solamente hasta el tratado del 66 que entra en vigencia en los 70 ya se empieza a hablar con claridad o con mayor claridad de estos derechos económicos, sociales y culturales a vivienda y a educación y en este caso particular a salud. En este intermedio nuestros países latinoamericanos, aquí usamos el ejemplo de la constitución española de finales de la década de los 70, muchos de nuestros países hacen, sea ya, nuevas constituciones o hacen reformas constitucionales para adaptarse a la, o para internalizar algunos elementos de las nuevas sociedades y el nuevo marco internacional. Muchos de estos, muchas de estas nuevas constituciones fueron de inspiración popular y muchas de estas constituciones se hicieron en momentos sociales post-dictatoriales. Entonces reflejan un contexto histórico político bien interesante de América Latina. Viene aquí un documento en el año 2000 que es la observación 14 que vamos a referir en un segundo y la historia no termina, en este momento está en discusión internacional, una instancia que se llama el protocolo opcional al pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Y eso qué quiere decir en un titular? Quiere decir que así como el Estado, un Estado puede ser demandado frente a una corte nacional, los Estados también podrían ser demandados frente a unas cortes internacionales en materia de violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales. No ha sido ratificado, no está en vigor, no está aún funcionando, pero ya hay países que lo han ratificado y bueno, quién sabe si en un futuro próximo empiece a andar. Diferentes países de Latinoamérica han plasmado el derecho a la salud o algún derecho que ha sido desarrollado jurisprudencialmente. Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú, para no ir más lejos lo tienen claramente explícito en sus constituciones y Costa Rica y Uruguay lo han desarrollado por vía jurisprudencial. Pero no solamente desarrollan el derecho a la salud, sino que esas constituciones desarrollan un mecanismo para que la sociedad pueda solicitar protección del derecho a la salud y lo hacen vía recurso de amparo, mandado a aseguranzo, opciones de tutela, tiene diferentes nombres, pero está explícito, vean la importancia que le dan las constituciones, lo dejan en un articulado. Pero aún más allá, estos países cuentan vía directa constitución o vía modificaciones posteriores con tribunales especiales o salas constitucionales dentro de las Cortes Supremas encargadas de proteger los derechos constitucionales y encargados de proteger las constituciones mismas. Entonces crean como un trípode o creamos en Latinoamérica como un trípode entre el derecho, la forma de solicitar o el mecanismo jurídico para solicitar la protección del derecho y una instancia encargada de recibir esta solicitud de protección. Pero este caso no es únicamente este martillo que quedó fuera de lugar. Este caso no se da únicamente en Latinoamérica. Aquí está el articulado 196 de Brasil, de la Constitución brasileña, que dice que la salud es un derecho de todos y un deber del Estado. En España el artículo 43 dice que se reconoce el derecho a la protección de la salud. En Sudáfrica el artículo 27 dice que todos tienen derecho al acceso a servicios de salud incluyendo salud sexual y reproductiva y dice claramente que el Estado tiene que tomar acciones legislativas además de disponer de otros recursos pero además de otras medidas que estén dentro de sus recursos disponibles para lograr la realización de este derecho. India es un caso bien interesante. India no tiene el derecho a la salud plasmado como tal en su constitución. Tiene algo parecido a eso. Dice el deber del Estado elevar el nivel de nutrición y el estándar de vida y mejorar la salud pública. No obstante, la Corte Suprema de la India vía jurisprudencial al igual que en el caso de Uruguay y el caso de Costa Rica han elevado el derecho a la salud a nivel de derecho constitucional y al igual que en muchos otros países como el caso de Colombia lo llevaron no solamente a nivel constitucional puro sino a nivel de derecho fundamental. Entonces, no solamente en Latinoamérica las Cortes han avanzado jurisprudencialmente en la comprensión del derecho a la salud sino en otros países y en este caso trajimos a India. ¿Qué es entonces esto de los derechos humanos? Y es importante entender algunos rudimentos de esto para poder entender por qué las discrepancias en la judicialización. Los derechos humanos son bienes primarios que todos los hombres y mujeres que hemos nacido en esta tierra tenemos sin distinción alguna. Es decir, son con naturales a nuestra esencia independientes de nuestra estatura, de nuestro peso, de nuestro credo religioso, de nuestro partido político, de nuestra nacionalidad, de nuestra riqueza, de nuestro nivel de educación. Por el simple hecho de haber nacido tenemos esos bienes primarios que se han plasmado en piezas legales y que recaen en los estados porque así estamos organizados en esta época de la historia de la humanidad, recae en los estados la obligación de protegerlos. Entonces, aquí surgen tres conceptos. Primero, los derechos humanos son de todos los individuos. Segundo, sin distinción y las obligaciones son estatales. En ese sentido, el derecho a la salud es uno de estos bienes primarios ya que se entiende como un derecho fundamental. El derecho a la salud entonces es constitutivo al ser un bien primario pero también también es instrumental porque nos permite alcanzar otros derechos humanos. Si no estamos bien en salud eventualmente no podemos gozar de vivienda o gozar de educación. Entonces, es un medio pero es también un fin. Desde la esfera del derecho se reconoce la restricción presupuestal, se reconoce que los recursos no son infinitos y en ese sentido se dice que no es un derecho absoluto y que está sujeto a realización progresiva en la mayor parte de sus de sus dimensiones. No obstante hay otras dimensiones que sí son de realización inmediata como esa que se tomó de la batalla de Solferino y el acceso no discriminatorio a los servicios de salud. Y finalmente dice la obligación 14 la observación general 14 perdón que el Estado tiene obligaciones de proteger el derecho a la salud de respetar el derecho a la salud y de garantizar el derecho a la salud o en general todos los derechos pero en este caso estamos hablando del derecho a la salud y aquí es donde la judicialización entra a jugar una parte importante en materia de garantizar el derecho a la salud. ¿Qué quiere decir la obligación de respetar? Implica que el Estado en este caso todas las obligaciones son del Estado que el Estado reconozca la existencia de límites al ejercicio del poder estatal es decir que se abstenga de actuar si su actuación puede lesionar un derecho en este caso a la salud también implica la obligación de proteger que es expedir normas o leyes que creen mecanismos para evitar que terceras partes sean actores privados u otros estados violen el derecho humano de sus ciudadanos importantísimo y una vez más viene la batalla de solferino que inspira la Cruz Roja por supuesto esta protección debe ser igualitaria no discriminatoria pero acá en esta parte es donde ya la la comprensión no es totalmente clara dice la obligación de garantizar se refiere al deber de adoptar las medidas necesarias que permitan a todas las personas el goce pleno y efectivo de los derechos humanos entonces claro el goce pleno y efectivo de los derechos humanos qué quiere decir qué quiere decir pleno qué quiere decir efectivo y qué quiere decir adoptar todas las medidas necesarias en un ambiente en que los recursos son limitados ¿está mejor acá Giotta? perfecto gracias por el gracias por el la sugerencia entonces qué quiere decir adoptar todas las medidas necesarias cuando los recursos son limitados eso no está no está totalmente aclarado en diferentes piezas legales y en diferentes marcos constitucionales o en diferentes políticas sin embargo sí hay algunas cosas claras y quiero dejar todavía un poco sin responder la pregunta de qué quiere decir garantizar para hablar un poco de lo que sí está claro en los tratados internacionales en los tratados internacionales específicamente en esta observación 14 y en muchas constituciones y piezas jurídicas subconstitucionales se habla de las características de los servicios de salud a los que tiene derecho la población de acceder y se dice también que estos derechos entramos a la dimensión de la prestación de los servicios del derecho a la salud que estos servicios son pieza integral para poder garantizar el derecho a la salud y estas cuatro palabras que están acá disponibilidad accesibilidad aceptabilidad y calidad son palabras textuales de la observación general 14 pero cuando uno viene de la esfera de salud ve que estas palabras son muy conocidas en nuestro argot sanitario calidad es algo que todos trabajamos todos los días muchas veces sin mucho éxito pero nosotros lo trabajamos ¿qué nos dice la observación general 14? dice los servicios deben estar disponibles dice los servicios deben ser accesibles a la población sin discriminación alguna deben tener facilidad de accesibilidad física también de accesibilidad económica y aquí este es un criterio que es sinónimo de protección financiera de como nosotros entendemos protección financiera y debe haber accesibilidad en la información y es aquí donde empiezan las cartillas de los sistemas de salud donde está el consentimiento informado donde están una serie de cosas que desde la esfera sanitaria se trabaja esta aceptabilidad quiere decir diferentes cosas entre ellas aceptabilidad cultural es decir que el paciente y las poblaciones acepten dentro de su dignidad lo que las las características de los servicios y finalmente que sean servicios de buena calidad sin embargo hay una diferencia bien interesante bien importante entre entre o por lo menos aparente entre lo que plantea el derecho a la salud y lo que nosotros trabajamos en la esfera de los sistemas de salud el derecho a la salud dice para ver que tanto estamos garantizando el derecho a la salud convocamos a que haya tres tipos de indicadores indicadores de desenlace los health outcomes mortalidad morbilidad algunos desenlaces unos indicadores de proceso y algunos indicadores de estructura y esos indicadores de proceso son bien interesantes porque no son particularmente usados en los sistemas de salud y es donde viene lo que en inglés se llama el rights-based approach en español el enfoque basado en derechos y esta es una forma de quizás de alcanzar mejores resultados quizás no tan buenos no lo sabemos pero es una forma de tomar decisiones de plantear algunos procesos que respeten o que aparten y que se basen en la dignidad de los individuos y los procesos basados en derechos que son estos de acá son los que aquí voy a leer en inglés esto es un acrónimo que sacó la FAO en inglés es el acrónimo Panther Pantera intentamos modificar un poco para que en español hiciera algo de sentido decía vea los procesos deben ser participativos en la toma de decisiones ¿en qué toma de decisiones? en la toma de decisiones para definir los servicios de salud entonces la ciudadanía y todos los actores deben participar de la de la toma de derechos deben ser no discriminatorios los procesos deben ser transparentes es decir los datos deben ser públicos deben poder ser monitoreables deben basarse en la dignidad humana deben empoderar a los individuos y poblaciones y deben basarse en la regla de la ley es decir deben usar un marco constitucional y legal claro y finalmente deben poderse rendir cuentas sobre los procesos y sobre esos resultados y es esa aspiración de la rendición de cuentas la que lleva a la judicialización Amartya Sen dice claramente tomar estas decisiones no las puede tomar un escritorio no las puede tomar un burócrata no las puede tomar un tecnócrata son decisiones difíciles y cada decisión puede ser buena en su conjunto y por eso ese pastel que se mostraba al comienzo cada decisión puede ser buena como no hay una única decisión lo mejor sería que el proceso sea válido sea democrático y sea deliberativo y de acuerdo con Sen entonces es la deliberación bajo estos principios Pantar ya presentados esta deliberación es la que posibilitaría la razonabilidad en la toma de las decisiones entendiendo razonabilidad como algo que sea aceptado por todas las partes que participaron en el proceso y aceptado por parte de alguien que no haya participado en ese proceso quiero entrar rápidamente en estos minutos que quedan algunos elementos y reflexiones sobre la judicialización de la salud Ciri Glopen plantea un marco analítico de la judicialización de la salud que no quise traducir el marco analítico pero ella dice para entender mejor la judicialización entendamos quienes litigan que los motiva a litigar y que recursos están detrás muchos en muchos casos pueden haber intereses comerciales detrás del litigio en otros casos sencillamente la regla del rescate para salvar un individuo cuando ella plantea los desenlaces de la judicialización ella plantea cuáles son los cambios efectivamente en el terreno cómo se reasignan los recursos quién gana y sobre todo quién pierde con evidencia con datos no necesariamente con argumentos sin basarse en esos datos y este es un punto bien importante la implementación de las de las decisiones judiciales ella plantea qué tanto están las autoridades implementando las decisiones judiciales y en caso de que no las implementen qué mecanismos de refuerzo o de de asegurar que si se que si se cumplan haya y esto es bien importante porque llama también a la razonabilidad de los fallos judiciales hay fallos judiciales que son muy concretos pero hay fallos judiciales que son muy abstractos y que son relativamente difíciles de seguir en el tiempo porque porque no existen mecanismos y procesos indicadores perfectamente monitoreables quiero pasar esta diapositiva en interés del tiempo pero 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 va a quedar para las para quienes reciban la presentación Sebastián Pavlovich que creo que estaba presente lo voy a hacer un segundo en el chat tenía él presenta diferentes maneras de ver la judicialización y a qué más nos está tocando en Latinoamérica es la dimensión prestacional del derecho a la salud el caso argentino era el de salud pública responsabilidad médica y efectos adversos no hemos hablado absolutamente nada de eso en esta charla entonces miremos esta diapositiva que creo que es la más la neurálgica en este diálogo cómo tomamos decisiones en el mundo del derecho de los sistemas de salud un ministerio o una autoridad sanitaria recibe insumos técnicos se realiza procesos de negociación política asigna recursos y formula política en virtud de esa toma de decisiones que ellos tomaron rápidamente ustedes reconocerán este cubo que salió en el informe mundial de la salud 2010 y esta formulación de política se lleva a la práctica se implementa con la provisión de servicios en los hospitales aquí viene el usuario y recibe la política pública y recibe un servicio de salud pero el usuario puede decir vea se puede hacer diferentes preguntas entre ellas yo quería un medicamento diferente o yo quería un tipo de calidad diferente o no tengo el copago para hacerlo y él dice vea yo soy titular de un derecho en la cascada de acá otros tomaron la decisión por mí otros la ejecutaron y a mí me dieron yo fui un receptor pasivo no yo soy titular de un derecho y un derecho que es además exigible él puede ir a la corte que es lo que está yendo y él le presenta el caso al juez y el juez toma las razones de este paciente para el caso concreto él se partió la muñeca entonces vamos a ver el caso específico de la fractura de muñeca y le pide que haya al paciente en este caso al que implementa la política o al que diseña la política razones para entender mejor este caso de este señor en particular y son razones que tienen que ser muy claras y muy aplicadas y muchas veces los sistemas de salud están fallando en explicarle a los jueces las razones por las cuales están cubriendo un medicamento A y no un medicamento B pueden ser razones científicamente muy válidas pero no están sustentadas o por lo menos no están comunicadas rápida y fácilmente a quien toma la decisión que es el juez y el juez falla miren que en este grama el juez no es el que va a buscar el caso y eso los jueces nos han insistido ellos no van a poner un aviso mándennos mándennos casos son los pacientes quizás en algunos casos como decía el libro de Siri Glopen y Yamil puede haber intereses comerciales detrás pero le llegan a los jueces un caso bien interesante de Sudáfrica que no tiene nada que ver con salud que es el de vivienda dice vea la justicia una señora Irene Grusbrum es desplazada de las tierras que ella habitaba ella era como un barrio de invasión la desplazan y ella dice yo tengo el derecho a la vivienda lleva el caso en mayo del 2002 a la corte y la corte falla el fallo inicial fue apelado por el gobierno de Sudáfrica y luego en revisión la corte sudafricana dice los siguientes puntos que aplican mucho al derecho a la salud la justiciabilidad del derecho a la vivienda y en este caso el derecho a la salud ya no es discutible eso que quiere decir que la judicialización llegó para quedarse la corte sudafricana dice el derecho a la salud el derecho a la vivienda debe ser visto en contexto de la interrelación con los otros derechos tutelables el estado debe tomar acciones para satisfacer progresivamente este derecho pero debe iniciar con un mínimo vital con esta canasta de servicios que tanto está trabajando el banco interamericano de desarrollo le dice la decisión es muy difícil y deben participar otros actores estatales y no estatales y aquí veo que David pregunta pregunta por chat cómo alcanza el equilibrio del derecho a la salud cuando por medio existen conflictos de intereses y pueden haber dimensiones individuales y colectivas aquí está un poco la respuesta vía deliberación democrática vía participación y vía procesos abiertos que lleguen a una decisión que deba ser respetada por las cortes en el marco de un proceso judicial y finalmente la corte se reserva el derecho a hacer seguimiento al cumplimiento de las decisiones y encontrar y pedir más razones que puedan sacar de la zona de confort a los tomadores de decisiones pero este cuadrito es el que nos es el que nos deja en una situación un poco difícil en el momento de justificar la judicialización en América Latina este es un cuadrito que en el eje de las X tiene el acceso adecuado de servicios de salud y en el eje de las Y los servicios esenciales y priorizados es decir todos los que están acá son servicios que hacen parte de la canasta de servicios entonces y todos los que están acá son servicios que los ciudadanos están recibiendo sin problema este es el estado ideal un país crea una canasta de servicios y los ciudadanos la acceden sin ningún problema ¿qué ocurre? hay algunos datos que muestran que se crean canastas de servicios se hacen en la norma se publican pero en la implementación los ciudadanos no los están recibiendo entonces ¿qué hacen los ciudadanos? los ciudadanos ponen recursos de amparo ponen tutelas para solicitar acceso a servicios que ya el ejecutivo se había comprometido a recibir esto le preocupa y le molesta mucho a los jueces esto es lo que le preocupa y le molesta mucho a los ministerios de salud y al ejecutivo general es los medicamentos que no están en la canasta de servicio pero que están están siendo entregados vía vía judicialización y estos son dos universos de análisis diferentes este cuadrante 4 y este cuadrante 3 y pues es importante verlos un poco un poco aisladamente esta diapositiva ya la vimos una de las principales reflexiones es que en el proceso de razonabilidad cuando el ejecutivo le devuelve la respuesta a los jueces pueda el ejecutivo presentar cuáles fueron los procesos en que se basó su toma de decisiones y cuáles son las condiciones objetivas en que los pacientes y en este caso este paciente con el brazo fracturado tiene para satisfacer su derecho a la salud esto es una de las cosas que el juez está esperando y otra de las cosas que el juez está esperando es en qué características se dio esa toma de decisiones fue como se presenta acá en un ambiente cerrado o fue más bien en un ambiente participativo según lo que se ha podido entender trabajando en diferentes instancias con jueces esas son condiciones que ellos o perdón respuestas que ellos demandan de la parte que está siendo llevada a corte en este caso ministerio o el seguro pero que no están escuchando como respuesta del ministerio o del seguro quedan muchas áreas de discusión que se entiende por contenido mínimo no hay una sola respuesta es proceso de deliberación democrática que se entiende por regla de rescate y cómo operativizar la regla del rescate ningún juez basado en un marco ético ningún juez va a dejar morir un ciudadano o un paciente porque este medicamento no esté en una canasta de servicios ningún médico va a dejar de darle un medicamento a un paciente si este paciente en ausencia de ese medicamento va a morir cómo trabajar la regla del rescate y cómo hacerla más eficiente y más razonable es algo que tenemos que trabajar cómo mejorar las razones la razonabilidad de nuestras decisiones ya lo tocamos un poco a qué ritmo mejorar la progresividad y a quiénes mejorar la progresividad hay algunos datos que muestran que en Colombia por ejemplo la mayor parte de los recursos de amparo vienen del contributivo y vienen de los niveles altos de ingreso y probablemente haya que dar una discusión sobre si queremos invertir recursos para poblaciones afro o poblaciones indígenas y ese es el marco de la progresividad y alguien lo estaba diciendo en el chat qué responsabilidad le caben a otros actores dentro de este proceso qué está haciendo el Instituto del Banco Mundial en dos o tres diapositivas el Instituto del Banco Mundial está fomentando un proceso de diálogo y de deliberación democrática entre diferentes instituciones a nivel nacional y regional para que ellos discutan dentro de su contexto y dentro de su realidad los elementos de su contrato social y los elementos de su propia discusión de la realización progresiva del derecho a la salud no es lo mismo la discusión en Argentina que la discusión en México en Brasil o en Uruguay ¿por qué apoya el Instituto del Banco Mundial esto? porque el Instituto del Banco Mundial considera y cree que son estas coaliciones interinstitucionales basadas en estos principios de derechos humanos las que pueden apoyar el intercambio entre países como esto está cogiendo el BIS porque ellas pueden apoyar la efectividad de los instrumentos de política sanitaria y judicial porque ellas pueden avanzar en establecer procesos de priorización justos, transparentes y razonables y quiero aclarar que el Instituto del Banco Mundial no advoca por un método de priorización en particular estas coaliciones pueden avanzar en la garantía del acceso no discriminatorio al derecho a la salud y pueden quizás mejorar la calidad de distribución al acceso de los servicios de salud esta iniciativa que está acogida en el Instituto del Banco trabaja con múltiples aliados la Corte Interamericana de Derechos Humanos la Organización Panamericana de la Salud ya me quiero devolver a la OPD un segundo el Tribunal Constitucional de Perú la Universidad de Dartmouth y el Seminario Global de Estrasburgo por ejemplo hace no más de una semana conocí una resolución de la OPS en el que avanza en impulsar la razonabilidad técnica en la toma de decisiones y es una resolución muy importante creo yo para la toma de decisiones en Latinoamérica y es aquella que tiene que ver con la evaluación de tecnologías sanitarias así que la OPS desde su propia trichera ya acaba de hacer un paso fenomenal para beneficio de los países ¿cómo trabaja el Instituto del Banco Mundial? tiene tres aristas de trabajo todas estas en asocio con todos estos pares diálogos y trabajos multipaís se trabaja a nivel interno nacional y se trabaja en una plataforma web para apoyar a los diferentes equipos interinstitucionales regionales o nacionales y aquí hay algunos ejemplos de lo que se está trabajando estos son diálogos regionales que se hicieron en Buenos Aires y en Costa Rica en donde se sacaron diferentes líneas de acción que se están implementando en este diálogo de acá habían ministros de salud y presidentes de corte algunos miembros de sociedad civil y académicos de siete países y estos de acá son diálogos que se están llevando en dos países de Latinoamérica en el Uruguay y en Costa Rica para tratar de sin que esto necesariamente sea la dimensión mayor de deliberación democrática en esta materia pero sí avanzar en la deliberación entre diferentes actores incluyendo sociedad civil para para tocar temas espinosos esta es una plataforma web que está en alianza con la plataforma web del BID que trabaja temas específicos de derecho y judicialización a la salud y finalmente este diálogo latinoamericano tendrá tendrá asiento también en un diálogo global en noviembre de este año en Salzburgo con Dartmouth y Salzburg Global Seminar en el cual 15 países también en una dimensión institucional van a trabajar en planes de acción para responder estas dos preguntas cómo puede el sistema de salud apoyar la realización del derecho y cómo puede el derecho a la salud fortalecer a los sistemas de salud los mismos cinco mensajes que habíamos dicho al comienzo la judicialización no es un fenómeno resultante de la organización la judicialización refleja una evolución social la judicialización desnuda oportunidades de mejora en el diseño como lo que está haciendo la OPS de avanzar en evaluación de tecnologías sanitarias la conceptualización del derecho a la salud y de la judicialización no son procesos inacabados todavía hay mucho para aprender mucho para mejorar en el trabajo con los jueces y finalmente ambas aristas los procesos y los actores judiciales de sociedad civil y sistemas de salud pueden trabajar conjuntamente para mejorar el acceso y la garantía del derecho a la salud de las poblaciones y eso era lo que quería compartir con ustedes en este diálogo que se ha a nombre de todo el equipo que ha trabajado en esta materia de judicialización con los colegas de la región y el Instituto del Banco Mundial Leonardo muchísimas gracias por una presentación que entró bien profundamente en el tema la explicación fue fácil a entender y yo creo que nos va a ayudar a todos ser más cómodos con la complejidad de este tema tenemos bastantes preguntas y quisiera pedir a todos que tienen preguntas por favor escríbenlas por el chat que está al lado derecho abajo de la pantalla Leonardo si quieres tú prefieres leer las preguntas o quieres que yo las lea quizás es mejor si tú las lees perfecto la primera pregunta era y era la siguiente ¿qué intervenciones pueden reducir el número de demandas judiciales en salud y si viste evidencia que demuestra que estas intervenciones son efectivas? ¿te refieres a intervenciones sanitarias? no intervenciones sistémicas o legislativas o judiciarias o ejecutivas diálogo la respuesta a Dorota es diálogo la evidencia la evidencia viene de Costa Rica la judicialización en Costa Rica no ha terminado digamos y no va a terminar como en el caso del grupo vino para quedarse y es sana la judicialización es sana quiero reiterar ese concepto pero la sala constitucional la sala cuarta de la corte suprema de Costa Rica ha disminuido el número o ha tenido una mejor comprensión de la política farmacéutica de la caja costarricense de seguridad social en virtud de diferentes aproximaciones que han tenido estas instituciones en asocio con otras para poder no solamente enseñarle a los jueces sino aprender de los jueces muchos de los casos eran falta de diálogo y ya eso ha surtido un efecto un efecto importante claramente la la gente de farmacología de la de la caja costarricense presentó diferentes cosas súper interesantes presentó por ejemplo los diferentes criterios que usaban para entregar o no entregar medicamentos mostró que la actualización no era anual sino era creo que era mensual o semanal aquí no quiero no quiero dejar una fecha firme porque no me acuerdo pero sí mostró que había unos criterios de oportunidad en la toma de decisiones muy buenos y un sustento técnico pero ellos ya los tenían la sala no los conocía entonces ellos fueron y se los cortaron y eso eso ha sido eso ha sido un proceso uno de los procesos efectivos pero hay otros por ejemplo el estado de Minas Gerais tiene una línea un email en el que el juez cuando recibe un mandado de seguranza envía a alguien del ejecutivo para que les conteste en un término rápido y el juez pueda valorar esas pruebas entonces miren que pueden ser diálogos presenciales o pueden ser canales de comunicación electrónicos pero es facilitar el diálogo ya muchísimas gracias ahora la pregunta siguiente era de Mayra Vázquez ¿qué tan importante sería que los decidores jueces costes de las soluciones judiciales se formen técnicamente para tomar mejor las decisiones específicas de salud? ¿podría repetir la pregunta Dorota por favor? Ah ya la encontré acá ya la encontré aquí en el chat ¿qué tan importante será que? Mayra no sé frente a tu pregunta te voy a dar mi posición personal yo creo que yo creo que los jueces toman tantas decisiones en tantas materias en materia de derecho a la libre expresión en materia de derecho penal derecho civil tantas cosas que no sé hasta qué punto ellos puedan tener un nivel suficiente de de formación técnica de hecho yo mismo como médico general no podría conceptuar sobre algún medicamento reumatológico no tengo la experiencia para hacerlo la expertise la pericia lo que sí sería importante sería permitirle a los jueces contar con un mecanismo de asesoría rápida que puedan ellos consultar y confiable de alguien imparcial si el gobierno es el demandado pues esa es parte del proceso pero de alguien imparcial que ellos puedan consultar y que les pueda dar la pericia técnica necesaria para para ilustrar su proceso no sé si con eso contesté a Mayra muchísimas gracias la pregunta siguiente es mía nuevamente si la contraparte de un derecho es la responsabilidad como la responsabilidad personal por la salud aparece en las clases judiciales por ejemplo en el caso de una persona que fuma el tema de tabaco sé que estás usando un ejemplo y puede aplicar otra cosa pero quiero referirme un segundo a tabaco para hay una institución hay una institución que es el O'Neill Institute de la Universidad de Washington hay un grupo de derecho de diferentes países pero hay una buena representatividad de latinoamericanos la cabeza de los que trabajan el jefe de los que trabajan en derecho a la salud entiendo es venezolano ellos están trabajando mucho el tema de tabaco y lo están trabajando también con diferentes diferentes países de Latinoamérica nosotros esperaríamos poder seguir trabajando con ellos esa pregunta ya puntual que tú haces yo creo que mi lectura es que aún no tenemos totalmente clara la responsabilidad del autocuidado y cómo hacer exigible la responsabilidad del autocuidado y eso es eso es algo que tenemos que debatir que tendríamos que implementar y que en un futuro sería deseable que estuviera que estuviera implementado ahora el autocuidado está afectado por otras variables no es lo mismo el autocuidado en una persona que tiene educación universitaria que tiene un doctorado a alguien que solo hizo estudios de primaria entonces hay diferentes factores sociales que ponderarían que haría que uno tenga que sopesarlos en el momento de hacer exigible el autocuidado pero sin duda es algo ausente que hay que debatir y que ojalá esté presente ya muchísimas gracias lo pregunté porque puedo envisionar una instancia donde el gobierno puede decir bueno nos invertimos muchos recursos en anuncios que demuestran el resultado de fumar fotos en paquetes de cigarros y usted no aprovechó de esa oportunidad entonces no sé si eso ya ha ocurrido o no bueno vamos a la pregunta de Jaime que ¿cómo veríamos la corresponsabilidad de los usuarios y su implicación legal de cumplimiento de este derecho? supongo que algo parecido ¿no? algo parecido yo solo quisiera agregar que en los procesos de deliberación reiterar los procesos de deliberación y de definición de la implicación legal los usuarios o los pacientes o la sociedad deben estar presentes y debe ser con ellos que se defina la responsabilidad y la implicación legal de ellos una resolución gubernamental o una ley o algo así creo que no sería defensable tampoco sería razonable entonces no tengo una respuesta para Jaime de cómo la veríamos yo creo que debe estar y creo que es sujeto de liberación democrática la pregunta de Andrés Felipe Alejandro Sánchez Ostina en el caso colombiano ¿cuándo mostró la diapositiva donde evidencia cómo actúan los diferentes actores los médicos del ministerio los jueces en este momento estamos en la discusión de medicamentos biotecnológicos y hemos encontrado una captura del Estado por parte de la industria farmacéutica multinacional específicamente bio de Estados Unidos pues han influido en todos los actores presionan al gobierno a través de la no invasión extranjera a las agremiaciones de pacientes les donan dinero y estas reflejan la parcialidad hacia las farmacéuticas a los médicos a través de los visitadores médicos les ofrecen prebendas seminarios vacaciones sucedidas situaciones subvenciones publicas reportajes en periódicos privados ejemplo la república y a las instituciones de control las desacreditan para después ofrecer apoyo técnico entonces tenemos a un Estado viciado a unos ciudadanos con información incorrecta incorrecta y a una institución de no conozco el caso este caso en particular pero se me viene un poco a la mente lo que ocurrió en Sudáfrica en este ejemplo de treatment versus action campaign el de SIDA y el de Río Matanza Riachuelo en Argentina esos fueron la inspiración de sociedad civil y la sociedad civil si hay alguna organización de sociedad civil si hay un grupo de ciudadanos que tiene de los argumentos para para mostrar que como en el caso de Sudáfrica que había un caso para mejorar el acceso a servicios de salud esa es la vía judicial por eso es importante que haya una una regla de la ley y que haya una posibilidad de monitorear las decisiones vía judicialización si existen esas pruebas hay diferentes caminos a través de la sociedad civil y de la judicialización para hacerlo gracias muchísimas gracias vamos a la pregunta siguiente que es de David ¿cómo alcanzar el equilibrio común del derecho a la salud cuando de por medio existen los conflictos de intereses de las partes involucradas? esa pregunta la alcancé a leer durante la charla mencioné el caso de liberación democrática hay otro framework hay otro marco analítico que es el de el de Daniel C. Sabin que es remisión de cuentas para la razonabilidad en cualquier caso al igual que el de liberación democrática son procesos de diálogo basados en razones basados en participación y basados en la revisabilidad de las decisiones cubrimos ibuprofeno o cubrimos acetaminofén cualquiera de las dos es una buena decisión siempre y cuando existan los argumentos para cubrir una y no la otra y en el momento en que sea necesario podamos revisitar la decisión los conflictos de intereses deben ser totalmente públicos declarados pero un conflicto de interés no necesariamente precluye a un actor de participar al menos en algunas partes del proceso Muchísimas gracias vamos ahora a la pregunta de Andrea Carolina Reyes Rojas ¿Qué mecanismos de transparencia sugeriría para fortalecer los procesos de deliberación democrática? Andrea muchísimas gracias gracias por esa pregunta creo que tenemos tanto tanto para avanzar en los sistemas de salud en materia de transparencia comenzando comenzando por hacer públicos muchos datos de acceso y de financiación como comenzando por hacer públicas muchas actas de las tomas de decisiones y muchos muchos sustentos de los técnicos de las decisiones ahorita a nivel global hay una cosa que se llama el OGP que es el Open Government Partnership la Alianza para el Gobierno Abierto impulsada entre otras por sociedad civil el primer espaldarazo fue del presidente Obama de los Estados Unidos pero pero eso es un movimiento en este momento ya de sociedad civil que está trabajando con actores también no gubernamentales pero gubernamentales para ser más abiertos y transparentes muchos de los datos y muchas de las tomas de decisiones hay muchísimos ejemplos y dos o tres pero yo yo referiría tomar algunos ejemplos estoy seguro que muchos países de Latinoamérica ya están también muy avanzados en eso muchísimas gracias quería aprovechar para pedir por favor pongan sus micrófonos para que podamos escuchar bien a la y también apaguen sus cámaras la pregunta siguiente de Edna Sánchez la judicialización en salud influye importantemente en la formulación de los planes de beneficio en el caso de Colombia se evidenció en la actualización del SPOR pues muchos de los medicamentos que se solicitaban por tutela son ahora cubiertos por el sistema de salud hasta qué punto es válido seguir esta vía sin tener en cuenta una evaluación técnica de las tecnologías y la sostenibilidad financiera del sistema Edna tu primera afirmación de que la judicialización influye en la formulación de planes de beneficio es correcto no todos los países tienen planes de beneficio como los tiene Colombia pero el caso de Sudáfrica hay varios casos en Asia en India en Europa Central en Latinoamérica la judicialización ese es uno de los papeles tu pregunta hasta qué punto es válido seguir sin contar con una evaluación técnica de las tecnologías y la sostenibilidad financiera lo que los jueces demandan es que haya una evaluación técnica para decidir incluir o decidir no incluir es decir en el ejemplo anterior de ibuprofeno versus acetaminofén si se escoge el ibuprofeno y no el acetaminofén hay que explicar por qué se escoge el ibuprofeno pero también hay que explicar por qué no se escoge el acetaminofén y las razones deben ser sólidas y comprensibles por todo de ahí la insistencia en la razonabilidad y cuando a un juez se le dice vea es que no alcanza la plata porque está la sostenibilidad financiera del sistema hay que mostrarlo con cifras algún juez en algún diálogo nos decía en estos diálogos regionales nos decía mire yo no puedo aceptar que el sistema se va a quebrar cuando en primera plana del diario sale que se perdieron tantos miles de dólares por medicamentos vencidos yo no puedo aceptar tácitamente la ineficiencia de la autoridad sanitaria y condenar a muerte y no usar la regla del rescate a un paciente entonces tiene que haber todas las razones tienen que estar muy claras y muy documentadas muchísimas gracias y perdón Andrés feliz pero me hice su pregunta que era relacionada con la última ¿cómo garantirá la sostenibilidad financiera del sistema de la salud si los fallos judiciales exceden los recursos del mismo? Habría que ver las cifras de cuánto están costando los fallos judiciales y qué tanto amenazan la sostenibilidad financiera ese argumento puede ser cierto yo no estoy diciendo que no lo sea puede ser totalmente cierto pero habría que ver un contexto específico de cuánta plata se está hablando muchas gracias por favor pongan un punto quiero quiero hacer la siguiente claridad no solamente de cuánta plata se está hablando sino de qué otras medidas se pueden hacer para ser más eficientes los recursos recuerden que en la diapositiva esta de Sudáfrica se hablaba de que este litigio aumentó el consumo y el acceso a medicamentos antirretrovirales pero también con el tiempo los precios fueron bajando los precios de estos medicamentos como resultado entre otras de políticas farmacéuticas nacionales entonces es una cosa de sumas y restas financieras en la que el juez aceptaría el no como respuesta si está muy bien sustentado y entre esa sustentación se presentan diferentes medidas de eficiencia que se tomen nunca aceptaría un no si la vida de un paciente o de un ciudadano está de por medio eso no de pronto la palabra nunca es muy categórica pero las probabilidades bajarían muchísimo de que la aceptaran hay un caso bien interesante en Sudáfrica también que es el caso de es el caso de Shura que pedía diálisis terrenal y dijeron que no porque no estaban listas de espera no suficientemente rápido y la corte dijo está bien el sistema de salud sudafricano hizo una buena labor técnica no vamos a aceptar el caso y después el paciente falleció pero la respuesta del ejecutivo en ese caso fue juzgada como muy satisfactoria y muy razonable por el juez Leonardo disculpa estoy apurada porque solo tenemos 5 o 4 minutos y tenemos muchas preguntas por favor dejen de escribir preguntas porque temo que no vamos a poder responder a todos la siguiente es de Andrea Carolina Reyes Rojas a propósito de la resolución que mencionó de la OMS sobre evaluación de tecnologías de salud ¿cuál es el número y fecha por favor? Con mucho gusto yo se las puedo la ponemos en salud derecho y la ponemos en el la pasamos Dorota para que quede en la red también del BIS para que sea dominio público es algo fantástico perfecto bueno de Oscar Oscar Cabrera ah perdón disculpa de Seba Pavlovich tomando la respuesta de Leonardo un ejemplo de intervención interesante es lo que sucedió con la creciente judicialización de los eventos adversos y los reclamos por negligentes y responsabilidad médica pues en la reforma a la salud en el 2005 se introdujo un mecanismo de mediación que disminuyó el número de demandas si bien se trata de otro proceso de judicialización la instrucción de un la introducción de un mecanismo de resolución no judicial que controversia produja el efecto de destensión a la solución de los conflictos perfecto 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 si de acuerdo con el comentario de Sebastián que como él lo dice en el chat él ha trabajado él ha trabajado en la iniciativa y veo también a los colegas de aquí revisando el chat del O'Neill Instituto de Washington ellos son también abogados y están interesados y muy conocedores en el tema la pregunta siguiente de la misma persona Serba Pavlovic con la complejidad de los temas de tratar y de decisiones la participación la transparencia no llegan a ser meras ilusiones ¿cómo lograr que ellas se transformen en mecanismos de inlegitimación de las decisiones? Buenísima pregunta a Sebastián nuevamente gracias pueden llegar a ser meras ilusiones se corre siempre ese riesgo y se corre que las declaraciones queden solamente en eso en declaraciones creo que la sociedad civil creo que los grupos académicos creo que las organizaciones no gubernamentales tienen un importante papel que surtir quizás nunca el vaso vaya a estar completamente lleno pero ciertamente podemos avanzar en diferentes de esas esferas es probable que con el tiempo vayamos aprendiendo más de este fenómeno puedan surgir más datos y podamos entender además de este enfoque de derechos que otras cosas se pueden hacer pero concuerdo que podríamos caer en una declaración de meras ilusiones de situación también con la complejidad de los temas a tratar y de las decisiones la participación de la perdón es la misma pregunta de Silvia Morin no perdón de María hay algún estudio análisis donde los países con cobertura salud básica y un mecanismo fondo para enfermedades catastróficas demuestran menos o más impacto dado por las mitigaciones no perdón no perdón hablamos un momento del caso de Costa Rica el Fondo Nacional de Recursos del Uruguay tiene una experiencia una experiencia interesante pero viendo un poco esa pregunta quiero resaltar de qué impacto estamos hablando estamos hablando del impacto en equidad estamos hablando del impacto financiero y mucho de lo que existe en judicialización en materia de datos es totalmente primario quiero dar un caso en la Argentina tiene muchísimos casos de judicialización en las obras sociales pero nadie sabe cuántos casos hay en total y por cuáles medicamentos o por cuáles servicios no se sabe todavía hay un trabajo infinito de explorar esos continentes lo mismo en Brasil por ejemplo entonces hay mucho para investigar mucho para aprender de eso todavía la de Eduardo que es la siguiente la veo ahí es el caso de Costa Rica es un caso bien bien interesante solo voy a repetir para personas que no están leyendo ¿has visto algún caso en donde se haya logrado cambiar al menos atenuar una tendencia creciente de las acciones judiciales ya lo describiste entonces con esto vamos a concluir voy a confirmarles que vamos a poner esta presentación el audio y las diapositivas en la web en algunos días lo van a poder acceder y bajar a sus computadoras si quieren en primer lugar y muchísimas gracias a Leonardo por su tiempo por su conocimiento por la presentación maravillosa y paciencia con las preguntas muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros durante esta una hora y media y les invitamos a por favor tener en cuenta el próximo webinar que se va a llevar a cabo en octubre muchísimas gracias y hasta luego gracias Dorota hasta luego chao y y y y